Pues hoy es 12 de octubre, el día de la raza, el día de la hispanidad, el día de la resistencia indígena, el día del descubrimiento de América, el día del encuentro entre dos mundos, como quiera que se le llame, pues es una fecha en la que se reflexiona sobre los hechos de 1492 y sus consecuencias. Y vamos a hablar de ello con Enrique Ortiz, divulgador de la historia de México, con quien hemos platicado muchas veces aquí en el programa. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, Pascal. Muy bien. Gusto estar en tu programa. Bueno, pues otro 12 de octubre sin estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma. Hay otra a la que no se le hace mucho caso, que está ahí frente a la estación de trenes de Buenavista. Sí, pero bueno, la emblemática era esa y bueno, México no es el único lugar donde hayan derribado una estatua de Colón, ha ocurrido en otras partes y es un personaje pues que genera una enorme polémica a más de 500 años de su llegada a lo que entonces se llamó y se sigue llamando el nuevo mundo. Sí, efectivamente. La polémica de Cristóbal Colón y de este proceso histórico, recordemos que Cristóbal Colón sale del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y con una tripulación de alrededor de 100 hombres. y para el 12 de octubre del mismo año, veamos las fechas, ¿no? 3 de agosto al 12 de octubre, pues avistan lo que es tierra, una isla, una isla muy pequeña que forma parte de las Bahamas y que conocemos con el nombre de San Salvador. ¿Cuál es la trascendencia de esto, no? Eso es la polémica de este hecho. ¿Cómo llamarle este día? Por ahí, ¿no? Sabemos que se le llama el día, el día de la raza. Esta denominación fue creada por el exministro español Faustino Rodríguez como presidente de la Unión Iberoamericana en 1913. También, ¿por qué día de la raza? Bueno, porque hay un mestizaje, ¿no? Del mundo ibérico y del mundo americano. Sin embargo, esta denominación, desde mi punto de vista, queda corta de acuerdo a la diversidad de grupos que habitaban y habitan lo que actualmente es el continente americano, porque relegan hacia los grupos originarios, ¿no? ¿Por qué? Porque hace referencia a lo que el propio Vasconcelos llamó la raza cósmica, ¿no? Que es este mestizaje que se da. Pero, ¿dónde quedan los indígenas? Por lo tanto, desde mi punto de vista, día de la raza es un término exclusivo. Día del descubrimiento de América. Pues, para mí, desde mi punto de vista, los propios indígenas ya habían descubierto las tierras donde vivían. Los propios indígenas, pues, ellos entraron, recordemos, por el estrecho de Bering hace más de 10 mil años. Y ellos descubrieron el continente americano. Bueno, el descubrimiento de América, desde mi punto de vista, es un término completamente eurocentrista en el cual, digamos, que América se integra a lo que es la historia universal, la cual, pues, siempre ha estado regida o encabezada por la historia del continente europeo, de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a su visión. Yo estoy más, estoy de acuerdo, en gran medida, al término que en algún momento propuso Miguel León Portilla, en lo que fue los 500 años, la conmemoración de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, lo que definió como el encuentro de dos mundos. ¿Por qué me gusta este concepto? Porque finalmente se trata de igualdad. Se trata de una igualdad entre americanos y europeos. Se trata de un término que no hace menos a las grandes culturas americanas. Hablando de México, pues, obviamente, las grandes culturas mesoamericanas, como fue Teotihuacán, Tenochtitlán y el mundo maya. Desde mi punto de vista, esto es mucho más relevante, este término, el encuentro de dos mundos, a pesar de las objeciones que realizó en su momento el historiador Edmundo Gorman a este concepto, a mí me parece bastante prudente por lo que he dicho. Finalmente, también lo podemos definir como el día en que Cristóbal Colón, perdido, completamente perdido, con cien hombres que están a punto de amotinarse en tres embarcaciones, con ya falta de alimentos, con una fuerte presión porque sus cálculos de repente le fallan, y faltan días para que llegue a lo que son las islas del continente americano. Pues, ahora sí que, pues, por cuestiones del destino, casi, casi, pues, acaba en las Bahamas. Él ni siquiera sabía que había descubierto un nuevo continente. Imaginemos eso. Él no tenía idea de a dónde había llegado. Y bueno, todavía usamos, bueno, el término que en la actualidad podríamos definir como despectivo, el término indio, pues, obviamente viene y hace alusión al subcontinente de la India, ¿verdad? Entonces, largo y tendido lo que hay que platicar sobre este tema del 12 de octubre y las diferentes facetas que tiene en el México moderno y en la América moderna. ¿Tú crees que será una fecha que siga evolucionando en cuanto a su interpretación? Sin duda alguna. Sin duda alguna, yo considero que su interpretación va cambiando, como bien lo comenté, ¿no? Imaginemos que en 1913 era el Día de la Raza, en 1958 se volvió el Día de la Hispanidad. Ahora, quien adopta aquí en México el nombre del Día de la Raza, pues, fue nada más y nada menos que el propio Vasconcelos, alrededor de 1928. Luego tenemos esta propuesta en 1992 de León Portilla, ¿no? En los 500 años del descubrimiento. Y sí, y también en todo el tema historiográfico, en todo, en los análisis, las reflexiones de este proceso histórico, van cambiando y van enriqueciéndose con el paso de los años, sin duda alguna, ¿no? Bueno, y polémica la figura de Colón, aunque pues ya está inscrita en el nombre de un país y difícilmente, bueno, por lo menos yo he seguido el asunto y no hay ninguna propuesta seria para cambiarle el nombre de Colombia a la República de Colombia. Sí lo hay en cuanto a la Colombia británica en Canadá, sí hay propuestas que eventualmente podrían implicar un cambio de nombre, pero bueno, pues ahí está el nombre de Colón en muchísimas calles, incluso ciudades. Colón, Querétaro, por ejemplo, es una ciudad llamada así en honor del navegante. Efectivamente, pues es un personaje que pues genera controversia, pero pues que ahí está inscrito en la historia, ¿no? Efectivamente, y es a lo que iba. Como bien sabe el auditorio, como bien sabes tú, Pascal, se ha dado todo este tipo de movimiento, el cual busca destruir, ¿no? Esculturas, no solamente de Cristóbal Colón, sino de otros personajes polémicos de la historia asociados con el esclavismo, ¿no? Incluso el propio General Lee, ¿no? Allá en Estados Unidos. Desde mi punto de vista, y como en algún momento lo comenté, yo estoy en contra de que este tipo de monumentos sean destruidos y desaparezcan en bodegas o en espacios pues que no son visibles. Desde mi punto de vista, estos monumentos, por ejemplo, el de Cristóbal Colón, de la Glorieta de Reforma, yo creo que deben de permanecer porque no podemos negar la historia, porque la historia está ahí visible, porque ahí están los hechos. Y en el caso particular de lo que es el 12 de octubre de Cristóbal Colón y de esta escultura que estaba en la Glorieta de Reforma, creo que hubiera sido más prudente haber colocado infografías, placas, textos informativos sobre quién fue este personaje, sobre en qué contexto se realizó esa escultura, ese bronce, ese conjunto, y también sobre las implicaciones históricas que lleva consecuencia de este gran descubrimiento de Cristóbal Colón. Creo que no hacemos bien en destruir estas esculturas por muchas razones, desde el punto de vista artístico, por el momento en que se vivió cuando fueron erigidas, entre muchos otros. Y bueno, todavía, como bien lo comentaste al inicio de la entrevista, el pedestal ahí sigue con un monumento a todo este tema del feminismo y de las desapariciones, de los feminicidios, y la dama de Amahac, esta famosa escultura huasteca, pues todavía no ha sido colocada en lo que conocemos todavía como la Glorieta de Color. Y que también ha adquirido desde entonces otros nombres, como la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Pues Enrique, un gusto siempre conversar contigo, te mando un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está Enrique Ortiz, divulgador de la ciencia, con este tema que hace ya años produce mucha polémica. Yo creo que por lo menos, por lo menos unos 20 o 30 años, que pues cada 12 de octubre había una marcha como la que va a haber hoy, de grupos indígenas que el día de hoy estará, por cierto, como ya le había yo comentado, pues dedicada al rechazo a la militarización. Y mientras estuvo sobre reforma en la glorieta que llevaba el nombre de Colón, la glorieta de Colón, la estatua del almirante, pues era un lugar de concentración y de repudio a este personaje. Como le digo, hay diferentes interpretaciones sobre su papel en la historia, pero siempre hay que tener cuidado con que la interpretación no obedezca únicamente a la cultura del presente. Hay que entender también cómo se ha adquirido un papel en la historia en función de lo que se pensaba hace muchos años, en el tiempo que ha transcurrido, por lo menos de 1492.